La Asociación La Raíz surge aquí en Écija en relación a un colectivo de familias, de padres y madres, que en aquellos momentos, bueno, estamos hablando de los años finales de los 85, 90, que en esos momentos su principal inquietud era conseguir la integración escolar. Nuestros servicios y nuestras intervenciones están dirigidas a todo el colectivo de personas con discapacidad o trastorno del desarrollo de Écija y de su comarca. Hoy día La Raíz tiene ya 30 años de trayectoria y hoy día pues sí podemos hablar de ya de unos servicios que ya están consolidados. En Atención Temprana nos dirigimos a un grupo de niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años, con un trastorno en el desarrollo o simplemente tengan riesgo de padecerlo. Nuestro modelo, nuestra filosofía de trabajo es un modelo de familia, es un modelo centrado en la familia. ¿Qué quiere decir? Que no solo nos basamos en las sesiones individuales con los niños, sino que intentamos trasladar y que la familia aprenda las herramientas y estrategias para que esas posibilidades de aprendizaje en el niño en casa, en su contexto natural, sean mucho más amplias. Dos y tres. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Tiene bigote? ¿El tuyo tiene bigote? No. No, no tiene bigote. ¿Qué tenemos que quitar? El tienes que quitar. Los que sí lo tengan. Marrón. Marrón. Quitamos uno. Ya. Ya, solo hay uno, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Jesús. Jesús, el tuyo lleva a goblar. ¿El tuyo lleva gorra? Sí, pues quitamos los que no tienen gorra. ¡Bien! Oye, muy bien, chicos, lo habéis adivinado. Tenemos como 130 niños y familias que vienen con un servicio gratuito, porque es un servicio que está concertado con la Consejería de Salud. ¿Ya no te toca? Nos sentamos muy bien. Igualmente tenemos este centro, que es un centro de adultos, es un centro ocupacional donde ellos realizan actividades, digamos, de autonomía para la vida diaria, pero además tienen actividades ocupacionales. Aquí trabajamos con personas adultas con discapacidad intelectual y realizamos muchos talleres diferentes. Taller de producción, en el que se elaboran productos con los que luego la gente colabora con nosotros y los donamos. Taller de huertos e invernaderos, donde trabajamos con plantas. Muchas de esas plantas luego también se pueden visibilizar en mercadillos, al que vamos para que nos vean el trabajo que hacemos. Taller de estimulación cognitiva, tenemos talleres de habilidades adaptativas, talleres de cocina, muchas salidas a comunidad para trabajar el tema de habilidades sociales. Y luego también las actividades que se hacen por la mañana se complementan con otros talleres de tarde en los que se trabaja mucho la autonomía personal, actividades deportivas y ocio inclusivo. Nuestro equipo hoy día estamos como 17 profesionales, entre el equipo de psicólogos, logopedas, fisioterapeutas que están en el servicio de atención temprana y de edad escolar y en este servicio que también tenemos compañeras, psicólogas, maestras y de integración social. Nuestro fin es mejorar el desarrollo de todas las personas y de sus familias intentando abarcar todo el ciclo vital. Empezamos con los niños pequeños en atención temprana, continuamos en edad escolar y damos luego una cobertura, digamos, ocupacional que concretamente en estos momentos también queremos apoyarlo aún más con un servicio de inserción sociolaboral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!